Ya amigos míos, llegamos al Pozón. Este es el Pozón, ahora vamos a tratar de bajar, ya que tenemos un problema en el pie, pero bueno, hay que hacerlo igual, ya amigos míos, no les voy a mostrar la baja, capaz que baje rodando, así que les voy a cortar un poco y cuando llegue abajo, ahí les muestro. Ya amigos, continuamos. Ya amigos míos, llegamos al Pozón y vamos a probar esta Toby de 60 gramos, plateada, pero vamos a profundizar porque el pescado, así como está el clima, se va abajo y ahora que hay actividad de agua y todo, puede que venga un poquito más de ganas de morder, ya que venimos de adelante probando. Ya, ahí lanzamos como unos 60, 80 metros y vamos a dejar que caiga a fondo la herramienta, ya, cuando sintamos que topa a fondo, ya. Ahora, empezamos a jugar con ella, a recogerla y hacerle unos movimientos medio erráticos, para poder provocarle al pescado que, si pasas por al lado, se asuste y lo muerda, ya que estos son súper territoriales, así que, pero hay veces cuando no quieren morder, no lo hacen nomás, y eso es todo. No hay nada que hacer, que intentarlo uno y otra vez. Voy topando piedra abajo. Mira, mira, eso que hay que hacer, aquí enganchamos uno. Se fijan, profundizar la herramienta, dejarla arrastrando. Voy a llenar un poquito la cámara, permiso. Pero ese es el top. Lanzan, profundizan la herramienta, y empiezan a jugar con ella, para que el pescado lo provoque. Esa es la única manera de sacarlo del fondo. A veces la gente me pregunta, oiga, salta el pescado, pero no quiere morder. Bueno, ya vieron ahora lo que hago yo. No siempre es efectivo, pero... Tienen que intentarlo. Tienen que intentarlo. Tienen que intentarlo. Voy a tratar de darme vuelta para este lado para que no se moje tanto la cámara, amigos míos. Miren, está precioso. 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 Miren, que gorro. Ya muchachos, el equipito es el mismo. Amor a la pesca. Y este muchacho se va para la casita. Un abrazo grande. Miren, está precioso. Miren, está precioso. Ves que no hay sed nomás. Miren. Arriba 20 kilos. Miren, está precioso. Miren, está precioso. Miren. Grande Patagonia. Grande Patagonia. Grande Patagonia, amigos míos. Gracias por seguir este canal. De todo corazón, amigos. Cuídense mucho. Lo más importante de esto es que el pique fue en vivo. Así que fue importante que este pescado sea el más grande de la temporada que he pescado yo. Y haber sido en vivo junto por ustedes. Un abrazo grande. No se olviden de suscribirse. Y este muchacho está gordo, gordo como yo. Wow, este es un record. Bueno, este es un record. Bueno, este es un record para mí. Ya muchachos. Agreed. ¡Gracias!